¿Qué es la presencia de la presencia? ¿Qué es la presencia de la presencia de la presencia? Esa paz es porque yo estoy sintiendo esa paz y esa persona quizás está necesitando esa paz. Siempre como hay una confabulación cósmica, sacamos la palabra cósmica, si una persona se acerca a mí y siente esa paz es porque ya estaba en su programa y en mi programa. Habíamos quedado antes de nacer, de encontrarnos en ese espacio, tiempo, en ese momento, porque vete a saber lo que le había hecho yo a esa persona en otra vida y te doy una cuenta pendiente de saltar con ella. Yo en esta vida vengo con ese propósito, primero de encontrar mi propia paz, estar en esa vibración. Y si alguien siente resonancia con mi mensaje, con mi presencia, con interactuar conmigo, para irnos sanando juntos, mutuamente, pues yo voy a intentar hacer lo mejor posible. No voy por ahí pensando, voy a acercarme a la gente a ver si hay alguna interacción cósmica de sanar. Yo hago mi vida como una persona normal. Pero a veces me sorprendo cuando escucho a esa persona que de repente se acerca y dice ¡Ay, que siento una emoción tan grande! Y intento que la persona actúe de forma de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Relájate, está bien. ¿Qué necesitas? ¿Una foto, una firma, un abrazo? ¿Qué necesitas? Estoy aquí, ¿no? Como Susan Paul, la persona, la mujer, la madre y el personaje. Pero el personaje es esa persona que creen que soy en internet, que no soy yo. Ese es el personaje, porque cada uno puede interpretarme a través de su propio prisma. Pero no soy necesariamente esa persona, ese personaje. Cuando estoy trabajando, estoy en una vibración, una frecuencia, con una responsabilidad en los cursos Zen. Y en ese momento estoy canalizando. Cuando estoy por casa, estoy siendo madre y ama de casa. Cuando estoy de compras por ahí, de paseo, con mis amigos, interactuando, soy yo. Soy yo. Mis días mejores, mis días malos, mis días... Como cualquier otro ser humano. Y entonces, pues, en internet, ahí está el personaje. Pero si hay fuera en el mundo, hay 7.000 millones y medio de personas interpretando lo que ven en internet, pues hay 7.000 millones de personas interpretando el personaje. Entonces, no puedes estar a alcanzar la expectativa de todo el mundo, ¿no? Entonces, digo, todo el mundo está viviendo su experiencia desde su propio prisma. Entonces, lo voy a ser yo misma, como se dice, con todas las consecuencias. Te guste bien y si no te guste, no te gusta, pues no mides. Bueno, ya que hay 7.000 millones de Susan Powell, ahora que tenemos la oportunidad, cuéntanos qué hay más allá de Susan Powell en internet. Lo que tú quieras. ¿Qué podrías contarnos que no conociéramos, que ya no conocemos, que no conozcamos de ti? Bueno, está Susan, la mujer, la que se levanta, se cuida, se asea, se va a trabajar, como todos los seres humanos. También siendo madre de un adolescente que está en su etapa de rebeldía, de sus 17 años, viviendo sus experiencias dentro de la dualidad, y yo aprendiendo como madre de un adolescente de esa edad, estoy reinventándome a cada rato, aprendiendo y desaprendiendo patrones que yo viví cuando yo era adolescente. Entonces, es un constante movimiento de adaptación a las circunstancias en el día a día. Está Susan, que va a la consulta, que recibe, de forma gratuita, como hago siempre, a personas que están buscando soluciones para su salud. Está la Susan, que está, pues a veces sintiéndose sola, no vivo en pareja, viajo mucho por el mundo y pienso que, hombre, le gustaría estar siguiéndome por el mundo, esperándome en casa, qué complicado, ¿verdad? Pero está la Susan, que también le gustaría tener una vida normal como cualquier otro ser humano, pero no es lo que yo he elegido en esta vida. Si algún día aparece el compañero de camino y me sigue por el mundo colaborando, ayudándome, dando un masajito en los pies de vez en cuando, o preparándome una comida o un tecito y ver una película juntos, pues sería maravilloso. No es mi prioridad, pero si aparece y se adapta a mí, pues perfecto, ¿no? Creo que primero tendría que conquistar a mi hija, ¿no? Que es la que dice, el filtro es mi hija. Siempre con humor, siempre con humor, me encanta. También soy hija de padres que están muy malitos, ya tienen sus ochenta y pico años, que están ya en la última etapa de su vida. Hermana de tres hermanos que están viviendo cerquita de ellos, que están también muy presentes en las tareas del día a día, de atender a mis padres con su movilidad reducida y mi madre con su estado de demencia, que también es una etapa difícil para la familia, una gran frustración sobre todo para mi hermana. Entonces intento acompañarles en la distancia y en la cercanía cuando se puede y saborear los momentos con mucha emoción con la familia, sabiendo que la familia no se limita a solo ser lo que es la familia física, la familia que nos ha traído al mundo, sino es una pequeña parte de la gran familia, la familia cósmica, la familia terrenal, la familia del multiverso, que realmente nos deberíamos estar mirando de tú a tú como hermano, hermana, mi hermano, mi hermano Jesús, mi hermano Jesús. Aquí estamos, ¿no? Que como familia también nos reencontramos, nos buscamos para transmitir nuestro mensaje a nuestros hermanos que están también sintiendo el hambre de saber, el hambre de recordar quienes somos realmente. Hay muchas Susans por ahí. Mi hija a veces cuando me tengo que poner firme con ella, me suelta, si tus fans te viesen ahora, cuando tiene la pata le digo, sí hija, sí, yo soy tu madre también, sí. Has dicho antes una cosa, bueno, que desconocía, ahora hablas del tema de la demencia de tu madre. Sí, sí. ¿Cómo facilitarías la vida a esos familiares que están viviendo esa experiencia? Tú que la tienes cerca, ¿cómo les podrías ayudar? Sí, sí. Siempre, cuando yo estoy con mi madre, recordar que es persona, que no recuerda, lo que está en su mente no sale por su boca, pero eso no significa que no entienda. Entonces, aprendo mucho de mi hermana porque ella tiene mucha psicología, porque ha asistido a muchos cursos para estar preparada para ayudar a mi madre. Lo que necesitan, lo que adoran es simplemente el contacto físico, el cariño, la sonrisa, nada de reproches, nada de recordarles. ¿No te acuerdas? Pero si ya te lo he dicho hoy diez veces, ¿no? El cariño, la atención y atender sus momentos también de frustración con enorme cariño, ¿no? Y recordar que cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, esa madre y ese padre cuántas veces nos ha tenido que repetir lo mismo una y otra y otra vez, con cuánto cariño, con cuánto amor, con cuánta paciencia. Pues también, pues cuando llegan a esa etapa, pues somos nosotros que tenemos que actuar de la misma forma, con el mismo cariño, de decir sí, sí, y dejar que repitan, dejar que repitan. Yo cuando estoy con mi madre, me encanta contarle historias, aunque a los diez minutos no se va a acordar de nada. Y una de las cosas que siempre interactuamos, siempre me pregunta, ¿Tienes novio? Y me invento veinte mil novios. Y le cuento y le pide consejos. Y me digo, novios buenos, novios malos, novios traviesos, novios horroríficos. Y ella interactúa. Dice, no, no dejes. Y es increíble porque cuando interactúa y se expresa con emoción, de alguna manera la mente conecta con el alma y empieza a hablar su ser. Porque a veces yo le pido consejos. Mamá, pues estoy teniendo una situación difícil con mi hija. Y ella dice, ¿y qué le pasa? Pues me habla así o me dice lo otro o me pone nerviosa y tal. ¿Tú qué me recomiendas? Y entra, oh, bueno, pues mira, no hagas esto. Y es increíble porque sí que empieza a recordar. Y una de las cosas que más les hace conectar es la música. Le canto canciones que ella me cantaba o nos cantaba a los cuatro hermanos cuando éramos pequeños. Y de la nada arrancas con una canción y te sigue la canción. Y sonríe. Y brilla. Brilla a través de esos ojos. Entonces, de esa manera sientes que no hay distancia. Pero es una experiencia muy complicada. Muy complicada. Pero veo que mi padre se frustra también porque él está 24 horas al día. Y él quiere ir a dormir, quiere levantarse en hora, quiere comer, quiere cenar, quiere que ella sea la mujer que ha amado siempre. Pero las circunstancias han cambiado. Y como ahí meto mi frase, que me encantan las circunstancias, no tienen importancia, sino lo que tú eres en ellas. Muy interesante esa vía lección. Hablando de lecciones, dicen que el alumno, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. A mí me gustaría que nos contaras ese primer contacto que tuviste con tu maestro. Yo había hecho mi primer nivel y segundo nivel como todos los alumnos y estaba en Barcelona, en las afueras de Barcelona, pues iba con algunos amigos a tomar mi curso de 100% capacidad, el tercer nivel. Y recuerdo que mi maestro llegaba tarde, estaba con su esposa y cuando entró en la sala, como él llevaba siempre las camperas, pues escuché el taconeo y solo veía a su mujer, alta, rubia, preciosa, pero no le veía a él, pero escuchaba su taconeo. Y de repente, cuando ya llega frente al escenario, pensé, ¡qué pequeñito! ¡Qué chiquitín! Y la primera impresión que tuve era, ¡qué hombre tan pequeñito! ¿Qué nos querrá decir? Y esa fue la primera impresión de que nada es lo que parece. Las apariencias engañan. Si lo hubiese visto en la calle, pues no me habría llamado la atención por otra cosa, sino que, ¡qué pequeñito que es! Pero los tesoros vienen en paquetes pequeñitos. Y ahí, cuando empecé a escucharle, no daba crédito de la grandeza de su alma y su grandísima humildad. Entonces, para mí fue una persona que marcó un antes y un después en mi vida. Eso sí, cuando tomé ese primer curso, no estaba preparada para las lecciones. Estaba en otro modo. Estaba con mi ego, mis historias, mis cursos, mis amores, mis desamores. Estaba perdida en mi mundo de la inconsciencia y no absorbí las lecciones. Yo pensaba, ¡ah, un curso más! Hasta que finalmente mis compañeros progresaron a otro curso y dije, bueno, ya que vais, pues voy. ¿Qué más da? Otra cosa, otro título, como siempre hemos sido, buscadores de títulos, de conocimiento, mi alma lo que estaba pidiendo era sabiduría, no más conocimiento. Hasta que empecé a hacer la práctica y con la práctica, pues como él había dicho, si alguien aquí tiene asma, problemas respiratorios, pues que respire con conciencia más que nadie. Y yo, bueno, pues no tengo nada que perder. Y yo, cada vez que lo recordaba, respiraba con conciencia. Sorpresa, desapareció el asma, desapareció el problema que tenía en la piel, tenía alergias en la piel, desaparecieron mis trastornos digestivos y sobre todo desapareció el novio. Así que hice una limpieza radical y realmente eso me colocó. Yo tenía el cáncer también y empecé a poner manos al asunto y a practicar, porque para mí mi sueño era quitarme ese asma de encima. Pero lo que no me imaginaba jamás era que el cáncer que traía pues pudiese desaparecer a través de la práctica. Entonces ya había pedido al universo esa sanación, ese remedio para seguir viviendo, seguir con mi gran ilusión, esa pueblerina irlandesa. Y llegó todo. Entonces sentí que, bueno, si yo puedo, cualquiera puede. Y a partir de ahí abrí mi mente, mi corazón, mis manos y buscando otros horizontes lejanos, estudiando todo lo que tenía a mi alcance. Y empecé a convertirme como en una biblioteca con dos patas y almacenando información. Pero quería compartir lo que había vivido. Sí, sí. Ese pequeñito hombre, grande, grande, me cambió la vida. Me dio un sentido a la vida porque cuando ya pude acercarme más a él, un día me dijo nunca más te vas a sentir sola. Entonces digo, ¿y cómo sabes tú que me he sentido sola toda la vida? Y digo, este hombre me comprende, ¿no? Que me hizo como una lectura a mi alma. Digo, ¿cómo sabes tú que siempre me he sentido como un bicho raro? He sentido sola. Sentía siempre que nadie me comprendía. Estaba como dentro de un cuerpo que no me sentía satisfecha con el cuerpo, no me sentía satisfecha con mi mundo. Y yo, como muchas personas que luego me lo han dicho, las veces que he mirado al cielo y he dicho, que me vengan a buscar, ya mándame la nave, que me quiero ir, que aquí no me entienden, que este no es mi casa, no mi familia, no es mi lugar, no es mi país. Este no, no es lo que yo recuerdo. Entonces, tenía el anhelo de pertenecer y yo sabía que, no, que me saquen de aquí. Entonces, esa fue siempre la pelea que yo tenía en mi mente, esas inquietudes de, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué tengo este sentimiento? Esas preguntas que te haces, ¿no? Siempre muy profunda, muy filosófica, pero internamente no la expresaba hacia afuera. como muchas veces he comentado, ¿no? De niña como salía de mi cuerpo, como volaba, como miraba a mis hermanos, como flotaba encima de ellos, como me quedaba en mi mundo, me sentaba en el váter, me iba, terminaba sentada en la farola afuera de casa viendo pasar a la gente en la calle y sabía que no me podían ver. Estar entre amigas en el colegio del convento y estar ahí mirando a las amigas y diciendo, es que no me conocen, no me conocen, no saben nada de mí. Y yo solo quería ser una más, quería ser como ellas. Entonces, me sentía diferente y siempre quería huir de la realidad, de mi realidad. Y pensé, pues si huyo de Irlanda, si busco otra vida por ahí, si huyo de mis amigas, si huyo de la familia, igual me voy a encontrar más o menos en otro sitio. Pero me sentía siempre incomprendida. Y cuando yo tenía ese pequeñito hombre sentado delante de mí, dice, no te preocupes, a partir de ahora ya no te vas a sentir sola. mi alma se abrió. Y le di las gracias porque sentí, con lo que había aprendido, sentía culpa por no haber valorado lo que había aprendido en el primer curso que tomé con él. Y me sentí tan torpe y que no me merecía tanto. Y pensé, pues voy a hacer un buen uso de lo que tengo ahora que comprendo. Y eso para mí fue una lección muy grande porque cuando yo transmito los cursos, siento la necesidad de transmitir de tal forma para que la gente comprenda y valore el regalo que están recibiendo. y tengo que limitarme a sentirme satisfecha que si una persona del curso sale y recuerda quién es o sabe valorar y aprovechar ese tesoro, pues ha valido la pena. Hayan venido 20 o hayan venido 5.000 como en algún curso que hemos hecho en México. por una persona vale la pena. Y te digo la verdad, Jesús, que es muy cansado. Es muy cansado, está viajando, cada nuevo curso, yo siempre pienso, viene la manada salvaje en busca de no sabe qué. Vienen con sus dudas, con su escepticismo, vienen abiertos porque han conocido al personaje en Internet, pero no conocen a Suzanne. Conocen a Suzanne Powell, que es el personaje, pero no conocen a Suzanne la mujer. Y cuando tengo que exponerme a sus exigencias, a sus expectativas, a sus críticas, a su valoración, a su observación, me expongo a todo con todas las consecuencias, pero mi intención es desde el amor incondicional. No tengo otras intenciones. Vengo a cumplir mi promesa, vengo a cumplir lo que he venido a hacer. Y si me muero mañana, digo, pues he hecho lo mejor que he podido. A lo largo de este tiempo he aprendido que el apego no sirve de nada. Lo que tienes hoy, mañana, no lo sabes. He muerto dos veces y he vuelto dos veces en esta vida. Sé lo que hay al otro lado, sé lo que me espera, he estado ahí. Entonces digo, bienvenido será. Cuando llegue ese momento que yo me tenga que marchar, saldré de mi cuerpo y no voy a mirar atrás. No me voy a quedar para mirar a la gente en el funeral. No voy a quedarme para ver ninguna publicación en internet. Mi hija ya continuará su camino, pero yo sé a dónde voy. Yo voy a mi casa, voy a mi hogar. No tengo ni apego a esta vida, no tengo apego a lo material. Sé que tendré lo que necesito para cada momento cuando lo necesite, ni más ni menos. Intento que mi hija también comprenda que nada es para siempre, que valore el momento, los momentos que estamos juntas, que a lo mejor ella continuará con el trabajo que estoy haciendo y lo más seguro lo hará mucho mejor que yo, pero que no voy a estar siempre. Entonces, tengo mucha ayuda para hacer lo que tengo que hacer, mucha ayuda y confío en esa ayuda. Tengo mucha protección, confío en esa protección y a veces incluso la protección sale en las fotos. Entonces, tengo mis bajones y tengo mis subidones. No necesito los subidones, no necesito los halagos, no necesito la palmadita en la espalda. Simplemente soy plenamente feliz haciendo lo que hago y cuando estoy inactiva disfruto del silencio, disfruto del paz y disfruto del aburrimiento. Fíjate que me tomé todo el mes de septiembre totalmente libre para mí y pensé voy a planificar un montón de cosas y al final no hice nada. nada de lo que había planificado. Pensé, escribo un libro, bajo un libro, medito un libro, redacto un libro, grabo un libro. El libro se ha quedado en mi nube multidimensional porque el libro no baja cuando tú quieres, baja cuando toca. Entonces, cuando hay un hambre de información y el público se abre a recibir una información, esa información baja cuando las mentes están abiertas para recibirla. No la puedes introducir si nadie va a recibir la información. Lo mismo me pasó con el libro Despertaz Humanos. Cayó como un rayo el libro y yo, no, ¿cómo voy a escribir eso? Y pensé, ¿qué van a pensar de mí cuando publique este libro? A ver si me voy a autodesacreditar, a ver si voy a perder audiencia con un libro así. Los miedos, Jesús, los miedos, ¿no? Y mi mente, yo tenía una batalla con mi mente, cállate, cállate, déjalo, déjalo, no, no, just do it, just do it, solo hazlo, no pienses, no pienses, no lo proceses por ahí. Entonces, finalmente, se lo dije a mi editor, mira esto, léelo y tal, dice, hay que sacarlo, digo, ¿en serio? ¿realmente lo vas a publicar? Y dice, sí, creo que es importante. Y yo pensaba, ay Dios mío, no, no, a ver qué va a pasar. Pues pasó un milagro, no sé si lo sabes Jesús, que pasó algo increíble. Yo estaba dando un curso en Madrid y en ese momento estaban haciendo el congreso Being One y estaba Neil Donald Walsh de invitado, entre otros de los grandes, oradores de estos tiempos y yo adoro a Neil Donald Walsh, fue mi gran inspiración en mis inicios, sus libros Conversaciones con Dios y había visto muy poquito antes, creo que fue a través de Facebook, vi que acababa de sacar un libro en inglés que era Conversaciones con Dios 4, que es Despertar la especie, traducido literalmente, aunque lo han traducido en español como Despertar la humanidad y en inglés Awaken the Species y cuando yo vi que había sacado un cuarto libro, llamó a mi padre, dijo, búscalo, búscalo en las librerías, vale, yo quiero leerlo y mi padre lo compró y me lo había mandado y estaba todavía en el camino, llegando a Madrid, en el avión, por correos y yo saliendo del curso de Madrid el domingo, había terminado la clase, me llama Antonio, era el organizador del evento y me dice, Susana, me ha venido a la mente, ¿te gustaría subir al escenario con Neil Donald Walsh? ¿Yo? Si acabo de estar dando un curso, si no estoy preparada para nada, pero me encantaría. Dice, ¿a qué hora? Dice, tienes 35 minutos para llegar o 40 minutos, nada, literalmente, salí del curso, bebí un vaso de agua, me llevaron al evento, me meten detrás, me ponen el micrófono y salgo al escenario, tal cual, bajé del escenario y tuve ahí, no recuerdo si fue una hora con él de tú a tú sentada, un sueño realizado y recuerdo que Neil empezó a hablar un tema que era correspondiente a su nuevo libro, pero no había mencionado su libro, como acababa de publicarlo y me dice, y digo, ay Neil, lo que acabas de decir me recuerda algo de mi propia experiencia que he escrito en mi último libro que voy a publicar ahora, que se llama Despertaz Humanos y él dice, no, no me lo puedo creer, yo acabo de publicar un libro que es del mismo título y acabo de salir, digo, lo sé, lo he pedido a mi padre y viene de camino, entonces hubo una interacción de ser a ser, de alma a alma que los dos en ese momento nos dimos cuenta de que realmente habíamos escrito el mismo libro a la vez, habíamos bajado una misma información a la vez y lo habíamos plasmado a la vez, uno en el otro extremo del planeta y yo en este extremo del planeta. Finalmente, cuando leí su libro lloré, lloré desde el alma porque me dio paz, porque el miedo que tenía de sacar el libro del despertazo el apoyo de que otro ser tan maravilloso como que Neil Donald Walsh hubiese plasmado lo mismo a la vez, pensé, pues somos dos locos, no solo una loca, somos dos locos en este mundo y esto es lo que está pasando. Cuando te conviertes en un filtro para poder tirar de esa rejilla multidimensional que nos envuelve en el planeta Tierra todos tenemos acceso a esa rejilla de información como una como un internet multidimensional. Solo hay que buscar cobertura. Por eso digo, siempre estamos conectados todos, pero no todos estamos en cobertura. Entonces hay que buscar esa cobertura porque si yo puedo acceder a esa rejilla, aunque sea momentáneamente, porque en ese momento tengo paz, en ese momento he estado meditando, en ese momento he estado conectada con mi ser, aunque el 90% del tiempo estoy con pataletas adolescentes y en mi modo 3D como Susana. Pero esos momentos mágicos, el momento que digo es el momento ¡ajá! Cuando recuerdas, recuerdas quién eres, ¿no? Conectas y simplemente sabes lo que es porque lo sientes en todos los poros, ¿no? En todas las células de tu cuerpo. ¡Es! Y dices ¡ah! Y cuando conectas con otra persona y estás de tú a tú y todo fluye y se te ensancha esa sonrisa en la cara y sientes que está bien, no hay que temer nada. No hay nada que esté mal. Entonces fluyes y dices ¡qué bueno es estar vivo o viva en este momento! ¡Qué bien esa conexión! ¡Qué bien interactuar! Entonces, si lo sientes, hazlo. No permitas que la mente se meta en medio y diga ¡sí, pero! Porque hay entre el pequeño demonio que diga ¡ah! ¿ves? no te atreves a escribir ese libro no lo vas a publicar ¡uy! no sabes lo que van a decir de ti ¡uy! ¡qué mal te va a sentar eso a tu reputación! El sí, pero, sí, pero. Entonces, hay que simplemente fluir. Lo sientes, hazlo. Y todo tiene su propósito. Entonces, es una cosa que me ha afectado mucho en la vida ser como pionera. He sido como la primera que se atreve quizás o quizás no. Me viene a la mente ahora de hablar de temas multidimensionales con naturalidad como de andar por casa, de hablar de los espíritus, de hablar de infección multidimensional, de hablar de multidimensiones, de hablar de la raíz de enfermedades, como si hablásemos de cómo se pone la mantequilla y la mermelada en el pan. De quitar la importancia, de quitar el pudor de tocar ese tipo de temas tabú. Y cuando das el paso y das el paso y el otro y sabes que te expone esa crítica, te digo, ¿qué más da? Lo hablo con todas las consecuencias y ya está. Siempre adelantando un poquito y luego dar un poquito una tendencia para que otros puedan decir pues si ella dice yo también puedo decirlo, si ella lo hace pues yo también puedo y dar esa apertura para que otros se animen a hacer lo mismo, que cada uno cuente su historia. Yo lo que hago es contar mi historia, mis vivencias, desde mi perspectiva. Nadie puede decir lo que tú dices no es verdad porque si yo lo vivo y lo cuento como experiencia que yo he vivido y yo he sentido pues no puedes decir que mi verdad no sea verdad. No es tu verdad, es mi verdad. No puedes desacreditar mi verdad. Yo he vivido mi vida, yo he vivido mi muerte y he vivido mis experiencias desde mi mundo, mi experiencia como Susana viviendo en su mundo, uno de sus muchos mundos. Entonces yo no puedo decir que tu verdad no es real, tú has vivido en tu carne, es tu verdad. Pero cuando tu verdad coincide con mi verdad, qué felicidad, de verdad, qué felicidad. Cuando yo me uno con personas que han vivido la experiencia de morirse y volver, dicen, ¿qué sí? De repente hablamos el mismo lenguaje o te dicen, es que te entiendo porque a mí me ha pasado. Y otros dicen, eso es una locura, eso es imposible, eso no puede ser verdad. Bueno, ya te enterarás, cuando te mueras, ya está. No necesito que me digas, tienes razón. ¿Ok? Entonces, vivo un poquito con esa libertad, esa filosofía, sin miedo. Si hubiese tenido miedo desde el principio, no habría abierto la boca nunca. Me habría quedado con mi canción sin cantarla. y mi hija sé que seguirá en esos pasos porque ella recuerda antes de nacer, recuerda estar ahí en esa antesala, antes de bajar a la tierra, de ver en esa pantalla a las mamás y elegir a su mamá. Y luego, ¿qué pasó? El ángel del olvido que tapa la boca a todos los que están a punto de bajar y pone el dedo, sella sus labios como diciendo, lo que sabes aquí, calladito, no cuentes nada. Y llega a ella, le mira y pasa de largo. No le selló los labios, entonces ella mantiene ese recuerdo. Entonces, ella bajó aquí recordando de dónde viene, recordando esa antesala. Y cuando yo le preguntaba ¿por qué me has elegido a mí entre todas las madres? Y al principio decía ¿por qué eras la más guapa? Y yo, gracias hija, ¿por qué eras la más inteligente? ¿por qué eras esto y otro? Y cuando maduró, más, le he hecho la pregunta varias veces y un día me dice por tu conciencia, te elegí por tu conciencia. Claro, cuando son pequeñitos la palabra conciencia no tiene un sentido, no está dentro de su vocabulario inmaduro, inocente todavía. Te elegí por tu conciencia. Entonces, ahora cuando tiene sus pataletas de adolescente digo, pues no, haberme elegido. Hay que adaptarse a las normas aquí en 3D. Es muy complicado para una persona como Johanna que ha nacido sabiendo que ha nacido con sabiduría y el conocimiento del todo, venir a este mundo y encajar en este mundo es muy difícil para ella. Y teniendo una madre como la tiene, que estamos aquí en este mundo en la conciencia, es muy difícil porque ella quiere ser como sus amigos, como yo era cuando yo era pequeña, cuando yo era adolescente. yo quería ser normal o quería al menos poder interactuar con mis amigas siendo una persona normal y corriente, pero sabes por dentro que no lo eres. Entonces, yo le comprendo ahora, pero tengo que dejarle que viva sus experiencias también. Entonces, ahí viene mi auto-maestría como madre dentro de la conciencia observando una hija consciente siendo inconsciente y consciente de su inconsciencia, intentando encajar en un mundo donde ella difícilmente encaja en 3D. Entonces, yo pregunté el año pasado en esta nueva etapa suya dentro de la dualidad, ¿qué hago? porque claro, veo cómo interactúa con sus compañeros, el instituto, ha pasado de una educación de Waldorf ahora al instituto. El año pasado fue complicada esa transición y yo preguntaba ¿qué hago? ¿intervengo o no intervengo? Entonces, recibí un mensaje muy contundente que me dio paz no significa que sea fácil y fue quítate de en medio, permite que su ser le dé las experiencias y lecciones que ella necesite para su aprendizaje y evolución. Y digo ¡ah, vale! ¡ah, vale! Quítate de en medio, es no interferencia, deja que su ser le dé las experiencias que necesite, las lecciones que necesite. No le impongas el criterio ni las lecciones. ¿Ok? Entonces, observación, no intervención, pero claro, hay normas, las básicas que hay que respetar para la convivencia y para ser una persona consciente dentro de la sociedad y a la vez no perder tu camino. Y entonces ella tiene que recoger muchas experiencias para luego hablar de su experiencia quizás en un futuro y decir ¡oh, yo recuerdo cuando yo era inconsciente! Yo recuerdo cuando yo me equivoqué. Yo recuerdo cuando mi madre intentaba guiarme. Yo recuerdo. entonces podrá ayudar a muchas personas que pasan por esas experiencias también. Al igual que tuve que vivir las mías. Pero a veces piensas qué fácil sería si no fuese tan consciente. Y si ahora creo que soy consciente y hace diez años pensaba que era consciente y me doy cuenta de lo inconsciente que era como cuando aprendí mi primer curso con el maestro y pienso dentro de diez años seguramente miraré atrás y pensaré ¡uy! Y cuando tenías cincuenta y seis años pensabas que eras consciente. Y esa fue parte de la conversación que tuve también con Neil Donald Walsh que él decía que ahora con sus setenta y algo años que ahora cree que está despierto. Cree que está que desde la madurez que ahora sí que puede hablar desde la experiencia. Y me miraba y decía ¡uy! ¿y yo cuando tenía tu edad? Y yo pensaba que era consciente y yo pensaba que tenía conciencia y yo pensaba que podía dar consejos y yo pensaba que yo sabía. Ahora miro atrás desde mis setenta años y pienso y digo Dios mío entonces ¿qué hacemos con todo esto? Humildad. La primera lección es la humildad. Siempre hay para alguien que sabe mucho más que tú y te garantizo a Jesús. Me sentía tan chiquitita al lado de Neil Donald Walsh me sentía como una niña pequeña mirando a un padre que lo sabe todo y le miraba con tanta ternura y tanta admiración y tanto respeto por todo lo que me aportó desde mis inicios hace tantos años y sentía tanta gratitud y sentí que podía estar sentada a sus pies escuchándole como una nieta hace con su abuelo. Y por eso tengo que sentir lo mismo que él sentía cuando me miraba cuando las personas también me buscan a ese nivel. Me sienten esa admiración y ese respeto pero yo a la vez pienso es que no soy nadie no me mires así no esperes tanto de mí yo no sé nada ¿no? Pero están en su camino están en su búsqueda y siempre tenemos que adoptar esa postura de humildad pero humildad de la buena no la falsa humildad y siempre abrirte a escuchar a esas otras personas que te pueden aportar te pueden caminar te pueden dar grandes lecciones en la vida nunca hay que ir con el yo ya sé yo adoptar esa postura de esa arrogancia espiritual entonces yo creo que una de las cosas que la gente me agradece es ser cercana ser sencilla llana como la pueblerina irlandesa y simplemente contar las cosas con humor con alegría y no tener miedo de expresar tus frustraciones tus defectos tus impotencias también y también pedir ayuda cuando la necesites o consejos o un abrazo o decir hoy tengo un mal día no me pidas consejos hoy entonces estoy ahí con eso todos los días digo si me ves que me subo pues tírame de las orejas de las piernas y del pelo y de todo que dame la colleja la patadita si la necesito también quería que me contaras que nos contaras a todos la anécdota de esa botella azul de agua un poco que se puede hacer y si hay alguien más que podía hacer algo con un agua bendecida o si lo siente así cuéntanos que ocurrió bueno la botella azul fue un regalo es un azul turquesa precioso y hay una flor de loto hay un símbolo de lom y y bueno tiene ahí su simbolismo una botella que me gustaba pero hace hace bastantes años porque mi hija todavía no estaba por aquí o sea que estamos hablando ya va a cumplir 18 estamos hablando quizás de hace 22 23 años estábamos haciendo un retiro con mi maestro estábamos en otras parejas que habían tenido hijos también de la enseñanza que ya nacieron con la capacidad del 100% y estábamos haciendo un retiro y y el maestro nos estaba dando bueno yo estaba ahí de compañera de traductora los demás tenían hijos yo no todavía y estábamos ahí dando clases aportando esos padres de hijos de la enseñanza y recuerdo que mi maestro estaba en su habitación y estábamos todos ahí disfrutando como socialmente jijiji jajaja y tal y recuerdo que él me llamó y me dijo Susán que cuando empiece a llover recoge el agua que va a caer y yo pensé uy pues ¿por qué será? y pensé bueno pues los maestros dicen esas cosas y hay que simplemente respetar porque luego lo entiendes más adelante y luego vuelvo y digo no me han dicho que cuando llueva recojamos el agua miramos ahí afuera el cielo precioso azul no había ni una nube en el cielo y pensamos pues va a tardar muchísimo para que llegue una nube nube y llueva de verdad pues nada es que no pasó nada no sé si pasaron 20 minutos o media hora de repente empezó a caer una tormenta un diluvio impresionante y como estamos dentro no dimos importancia y de repente le oigo que me llama Susan y digo sí dice recoge agua entonces todos empezamos a recoger cazos cubos lo que había en una casa así de campamento y dice recoge recoge agua y entonces él decía busca los chubasqueros porque hay que recoger el agua de más chorro antes de que se acabe y miramos afuera y solo había una nube encima de la casa una sola nube el resto del cielo era un cielo azul y no entendíamos nada bueno cuando terminamos de recoger el agua como pudimos a máximo pues él dijo bueno os quiero dar una una sorpresa porque es un regalo por el trabajo que estamos haciendo aquí por la información que está cayendo los de arriba os regalan un agua medicina un agua bendecida un agua de alta vibración especial que podéis utilizar para para vosotros pues si os encontráis mal para ayudar a otra gente para y claro pues cada uno se llevó como compramos garrafas de agua en el pueblo vaciamos ese agua y rellenamos de todo lo que habíamos recogido en el grupito y lamentando no haber recogido más porque si nos hubiésemos preparado realmente como él lo pidió pues podríamos haber recogido mucho más agua porque si fue un diluvio fueron cinco minutos nada más y entonces pues ese agua de hace veintitantos años pues en esa botella es lo que queda del agua entonces si voy a utilizar ese agua como el agua recoge la información si yo relleno otra botella de agua con una garrafa de agua pongo una gota de ese agua y se convierte ese agua recoge la información como hacía Masaru Emoto que solo con poner una pegatina de amor la botella recoge la información del amor pues una gotita de ese agua pues se puede dar la información a otra agua quizás para el futuro quizás si hubiera una necesidad o para ayudar a otro nivel pues se puede hacer que ese agua se multiplique entonces pequeño tesoro que tengo en mi entre comillas altar que es un lugar especial que dicen que para el buen feng shui de casa hay que tener como un altar en el recibidor de tu casa no lo parece porque no sigo ninguna religión ninguna doctrina de altar pero ahí tengo lo que quiero yo tenía desde niña adoración adoración pura intensa por los pingüinos es una cosa de alma cuando mis padres nos llevaban al zoológico recuerdo que siempre que pasábamos por los pingüinos yo me quedaba ahí a hablar y además les contaba a los demás lo que les pasaba a los pingüinos me ponía ahí a dar lecciones a mira estos dos están juntos este está enfadado este no sé qué no sé cuántos y cuando ya mis padres porque recuerdo que los topos estaban al lado entonces decían venga vámonos ya vamos a ver los topos no 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 porque tengo que terminar de hablar con los pingüinos entonces me decían me agarraba los barrotes y no soltaba y recuerdo que me tiraban de las piernas y yo agarrara los barrotes que no vamos que nos vamos entonces un día en una conversación con mi maestro claro él se iba de viaje y sabiendo que adoraba a los pingüinos me traía peluches de pingüinos y me traía ornamentos de pingüinos algún novio me regaló un colgante de pingüino me traía me mandaba el maestro también tarjetas de pingüinos tengo ahí muchos postales de pingüinos con sus escritos detrás y yo le pregunté digo mira ¿por qué amo tanto los pingüinos? recuerdo que llevé a no sé cuántos amigos a ver la película esa de mujeres al borde de un ataque de nervios que nunca llegué a ver porque solo quería ver ¿te acuerdas que antes ponían una película corta antes pues había un documental de pingüinos y yo llevaba a todo el mundo a ver esa película para que yo pudiese ver el documental una y otra y otra vez una vez terminado el documental yo me dormía y los demás veían la película de las mujeres al borde de un ataque de nervios nunca la he visto empezaría a verla y luego ella me dormía nunca la he visto entonces yo le pregunté ¿por qué adoro los pingüinos? y él me dijo porque tú los creaste y yo ya me quedé igual que tú con la cara con la cara de que ¿qué? yo los creé dice sí tú fuiste la diosa creadora de los pingüinos y lloré por eso los amo los amo yo veo un documental un historial los emperadores son divinos y yo ahora me emociono con ellos entonces ¿sabes cuál es mi sueño? de ir a la Patagonia y sentarme en la arena o en el hielo o en las rocas y respirar con conciencia cerrar los ojos acurrucarme ahí sentadita y dejar que se acerquen porque sé que va a pasar algo y sabes que en enero nos vamos a Chile tenemos curso en enero tenemos curso en en concepción y también pues voy a dar alguna conferencia en Santiago y una colaboradora de New Jersey Lilian me quiere regalar ese viaje a ir a la isla de las arenas creo que se llama la pingüinera al sur de Chile sí y y quiere darme ese regalo porque yo yo dije de este mundo no me voy hasta que no me siente con los pingüinos ¿no? y y y otras personas quieren acompañarme porque quieren ver mi reacción quieren yo digo mira pase lo que pase me tiene que filmar me tienes que hacer 20.000 fotos que es mi sueño sentarme ahí mira como una niña pequeña de peluches tengo un montón de peluches ahí entonces hasta hasta fíjate que que tengo un pingüino que me regalaron me regaló Marc Amps que es el que me cambió la vida de la alimentación que le dediqué uno de los libros de alimentación y él en uno de mis cumpleaños en Barcelona me regaló el peluche de pingü ¿te acuerdas de pingü? ¿te acuerdas de esos dibujos animados de pingü? y me lo regaló y entonces le tocas el ala al pingü y el pingü dice no me rompas el corazón ¿vale? entonces de siempre le agarrabas y le tocabas y hablaba pues yo le adoraba mi pingü pingü pues iba a todos sitios conmigo quizás ese es uno de mis secretos ¿no? el Susan iba por ahí con un peluche en todos los viajes ¿no? pero ¿qué pasó? algo extraordinario pasó con pingü esto ya es de locos ¿no? de semilocos a locos que me fui a Argentina a colaborar con el maestro en uno de los cursos de ahí y un querido amigo pues decidió hacerme un favor y me hizo el regalo de entrar en el piso de alquiler donde yo vivía en Barcelona y me pintó el piso y me arregló algunos agujeros en las paredes me cambió los pomos de las puertas para darme la sorpresa a la vuelta encontrar el piso ya arreglado reformado entonces yo encima del sofá tenía todos los pingüinos había como 15 pingüinos sentaditos en la parte de arriba del sofá entre los cuales estaba Pingu y decidió lavar a todos los pingüinos los metió en la lavadora para que estuviesen también limpitos a la vuelta y entró Pingu en la lavadora con su aparato en el brazo que el chisme el aparatito pasó por una lavadora y cuando yo llego veo el piso pintado y veo todos los pingüinos lo primero que me vino a la mente ¿no habrás metido a Pingu en la lavadora? y dijo que sí y pobrecito no le dije nada de la pintura lo primero agarro el pingüino le toco el ala y no funcionaba y dijo no, no puede ser haberme lo dicho porque has puesto mi pingüino estamos hablando de hace 20 20 y tantos años ¿no? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? y me llené de tristeza y lo curioso al mes siguiente la dueña del piso quiso recuperar su piso y me echó pero pudo tener un piso reformado gracias a mi amigo ¿no? de esas cosas que pasan que pasan los meses pasan los meses y un día meditando de la nada pingü habló solo se ve que se habrá secado el mecanismo pero entró en modo automático tú le tocabas el aparato no sonaba hablaba cuando le daba la gana entonces le llevo a verle al maestro que estaba ya viviendo en Francia y digo ¿qué ha pasado con peluche este? y dice ¿sabes qué Susan? esto es de doble locos ¿no? dice un señor que te ama mucho desde hace mucho tiempo te ama tanto que a nivel espiritual se ha metido dentro del pingü y habla a través del pingü entonces digo es curioso maestro porque cuando yo pienso algo pienso a lo mejor sería buena idea ahora ir a hacer tal cosa pingü no me lo puse a favor y digo ah vale confirmación es como si hubiese adquirido personalidad y persona ¿no? entonces yo decía pues mira creo que voy a meditar no me lo puse a corazón ah vale y cuando iba a Francia me lo llevaba a Francia íbamos a meditar hasta mi maestro decía ¿dónde pingü? y yo está en la habitación ponle en el altar vamos a meditar entonces en una foto que tengo la foto sale pingüino el pingü un amigo y la foto se volvió loca y se desplazaron todas las piezas de la foto y pingüino salió con un halo de aureola ahora enorme blanco alrededor de él le llevo la foto al maestro y digo ¿qué ha pasado en la foto con pingüino? dice bueno el ser que se revela es pingüino que hizo eso con la foto y él lo decía con total naturalidad ¿no? bueno pues yo tenía pues las anécdotas de las pingüinadas de pingüin se convirtió en mi acompañante de viajes tú no sabes Jesús cuántas conversaciones han surgido de la nada gracias a pingüin imagínate una anécdota buenísima estoy embarazada estoy yendo para Francia sola con el pingüin entonces yo me siento en el tren ¿te acuerdas que antes venía el interventor te pedía el ticket y ponía ahí un agujero en el ticket ¿no? pues había uno escocés sentado a mi lado leyendo prensa inglesa yo con un libro en inglés pingüin lo dejé en el asiento delante y dejé mi ticket del tren debajo del ala de pingüin yo siempre soy muy bromista ¿no? aparece el interventor del tren y me dice le pillé si me plé y yo levanto la mirada y señalo el pingüin y digo ahí lo tienes y el interventor me mira como diciendo bueno permiso va a coger el ala a sacar el billete y en ese momento el pingüin no me lo pasajudo el interventor se retira y yo no pasa nada coge el ticket y ya está me mete la punción y me devuelve el ticket y digo no, no, no al pingüino y si le vieras con un miedo para meter el billete mientras tanto el escocés que estaba a mi lado me mira mira el pingüino y sacude la cabeza al rato vuelve a hablar el pingüino y yo pico y el chico otra vez me mira era un viajante de eso como sea viajero de interrail luego hablamos y tal entonces habla sin que fuera ninguna secuencia ni nada al rato otra vez al rato otra vez y yo estaba viendo de riojo y digo ya verás ya verás y un momento el chico no pudo más se gira y me dice perdona en inglés el pingüino habla yo ya sí sí dice pero ¿cómo habla? yo es mágico dice ya pero he estado observando he estado hasta tomando todo el tiempo a ver si tienes secuencia no hay secuencia no hay intervalos uniformes dice veo que no tienes mando a distancia no entiendo cómo funciona y digo no te preocupes es mágico y dice mira vamos a ver soy ingeniero electrónico de juguetes y te lo compro no está en venta dice a cualquier precio no no está en venta es mágico bueno empezamos una conversación yo hablaba de la multidimensionalidad hablaba de lo que hacía hablaba de mi proceso bueno estuvimos entretenidos las dos horas del viaje súper bien y al final me pidió dice te puedo sacar una foto con el pingüino y veo que estás embarazada y todo digo sí claro ningún problema ¿me puedes dar tu email para que te mande la foto? sí no hay ningún problema ya está pues nada yo llego al destino vuelvo a Barcelona me manda la foto se llama George creo que George Robertson o algo así muy bien George perfecto muchas gracias ya está desaparece George pasan como siete ocho nueve años George me vuelve a contactar tenía un cáncer de un testículo me escribe me dice Susana no sabes el viaje que me diste fue de todo mi viaje de un mes por Interrail el viaje de vuelta ya casi a casa el viaje más entretenido más enriquecedor que he tenido y te recuerdo tanto y recuerdo tu pingüino y me viniste a la mente y siento que te tengo que pedir ayuda por el cáncer de testículo va vente a Barcelona vino a Barcelona pasé varios días con él se vuelve con ya otra información dice los toques de en el reset modificar los hábitos y todo y se cura de su cáncer entonces gracias a un pingüino que habla ese señor tuvo una segunda oportunidad y ya es amigo en Facebook también en Escocia entonces crees es casual nada es casual estamos todos mágicamente conectados pues ¿qué pasó con pingü? cuando fui al hospital para parir a mi hija cuando nació Giovanna dejó de hablar pingü otra vez entró en modo mecánico y hasta el año pasado de la nada después de casi 17 años sin hablar solo a nivel mecánico de repente empezó a hablar solo y estuvo desde creo que fue como el 17 de octubre hasta justo pasado año nuevo pasado año nuevo hablando como un loco hasta tengo vídeos o sea yo hablando con pingü pingü ¿qué te pasa? ¿qué pasa pingü? ¿qué pasa pingü? pingü... ¿qué me tienes que decir? ¿cuál es el mensaje que no te entiendo? incluso hicimos una clase con amigos medio ... aquí en casa. Estaba preparando un grupo internacional y puse Pingo ahí sentado en la estantería y Pingo casi dio la clase. Daba las lecciones y él reafirmaba las lecciones. Formaba parte de la clase. Fue absolutamente entrañable. Terminamos la clase y todo el mundo volvió a su casa y Pingo ahora vuelve a hablar en modo mecánico. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos interactuando con nuestra familia cósmica de forma constante, conscientemente o inconscientemente. Si tú pones tu atención sobre algo, ellos van a buscar la manera, sin que tú recuerdes, la manera de conectar contigo. Si yo amo y adoro un pingüino, pues porque en mi alma hay ese reconocimiento de esa parte divina mía que todos tenemos, nuestra parte divina, dentro, todos somos dioses, tenemos la semilla del bien y la semilla del mal. Y en cada vida tenemos la oportunidad de expresar con nuestro libre albedrío qué aspecto de mí, desde la conciencia o desde mi inconsciencia, voy a expresar a través de este vehículo que traigo como cuerpo y personaje con el ego de Susan Paola en esta vida, por ejemplo. Entonces, puedes sacar lo mejor de ti o lo peor de ti en cada momento. Yo ahora estoy sentada delante de Jesús y delante de mí está Jesús, Dios y Jesús. Prefiero sacar lo mejor de ti, pero en otro momento tú puedes sacar lo peor de mí o lo mejor de mí. Y depende de mi nivel de conciencia en ese momento. Y así nos estamos buscando, interactuando para recordar cómo somos. Hay un libro que se llama Seréis como dioses. Creo que es de Eric Fromm. Igual me equivoqué, pero creo que se llama así. Seréis como dioses o serán como dioses. Y vamos hacia ahí, hacia el despertar del colectivo. Necesitamos conectar con nosotros mismos y para poderlo hacer necesitamos señales porque tenemos tanta programación, tanto condicionamiento que nuestra mente puede ser nuestro peor enemigo. Entonces, para poder conectar con el ser, necesitamos poder transmitir esa información desde nuestro disco duro al software de nuestra mente, pero la mente la tenemos que quitar de medio y tenemos que aparcar la mente porque tenemos que olvidarnos de lo que pensamos que somos para recordar quiénes somos realmente. Y si yo a través de los pingüinos, a través de un juguete, porque interactuaba con ese pingüino como si fuera de verdad, antes de que hablase, duermo, mira, duermo con un pingüino. Duermo, le adoro, le amo, le siento, porque está esa vibración ahí dentro. Y eso me da ese confort, esa seguridad, esa alegría, ese sentir, le vuelo, le lavo, le cuido. Y ahí está. Y hasta mi maestro decía que si vienen niños a casa y quiero jugar con pingüino, envuélvele en una sábana o en una toalla o en algo para que lo respeten como si fuera un bebé, para que no lo tiren por ahí. Porque entre comillas tiene vida, tiene vibración. De la misma manera que podemos tener un tesoro, un regalo, un ornamento, una chapita, algo que nos ha dado alguien que nos quiere mucho. Y lo cogemos la mano y sentimos a esa persona. Tu abuela te regala una joyita y esa joyita hasta huele a tu abuela. Su esencia, su vibración, su algo te transmite esa paz. Y somos vibración. Y por eso, bueno, pues pingüino se convirtió en un compañero del camino. Y seguramente al día que yo me marche, pues Johanna seguirá disfrutando de pingüino y sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿no? Pero no deja de ser algo físico, material y ni siquiera hay que tener ese apego. Pero un día se rompió el organismo y ya no funcionaba de ninguna manera. Lo abrí y vi que el hilito se había desconectado y dentro de eso, es como una radio por dentro, ¿no? Tiene la placa y los hilitos. Se necesitaba soldar. Entonces, pongo en internet, ¿cómo arreglar un pingüino, un mecanismo de un pingüino que ha dejado de hablar? Y me salió. Hospital de Juguetes, Madrid. Digo, no, no me lo puedo creer. Y fui a visitar el hospital de Juguetes y conocí una pareja mayor, entrañable. Entrar ahí era como en la película Narnia, ¿no? Pasas por el armario y estás en otro mundo. Os invito a conocerlo. Es increíble. El hospital de Juguetes. Es una fuertecita pequeña. Entras ahí y hay 20.000 juguetes de los antiguos. En la entrada, el recibidor es muy pequeñito, pero hay un fondo, fondo, fondo de almacén enorme donde tiene de todo. Y sale un señor y había sacado yo el aparatito del ala y le digo, ¿esto lo puedes arreglar, por favor? Y me dice, ¿dónde ha salido de esto? Y saco debajo del brazo de mi pingüino. Y lo coge, él se lo lleva detrás y empieza ya. Mientras tanto, sale su señora, una señora muy mayor, y ve al pingüino, lo coge como si fuera un bebé, y lo mira y dice, si quieres le puedo meter más relleno para que esté más gordito, que está un poco aplastado. Y digo, no, 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 no le cortes, no le abras. Déjalo como está, me gusta como está. Entonces el señor de repente oigo, no me lo puse el corazón, agua. ¿Te puedes creer? Me eché a llorar. Me eché a llorar, se me caían las lágrimas en la tienda. Vi a una señora a mi lado y dice, estás bien, estoy muy emocionada, que no te puedes imaginar lo que significa para mí ese peluche, ese pingüino. Y el señor lo saca y me mira y dice, ¿dónde va esto? Y él se lleva al pingüino y le cose y todo el ala a la perfección. Me lo entrega y la señora le dice, sí parece que está vivo, parece que te mira. La señora que estaba a mi lado, la señora mayor que venía a arreglar una muñeca para su nieta, una muñeca antigua, se me queda mirando y dice, qué bonito encontrar a personas como tú, que se emociona, dice, yo te comprendo, hija, yo te comprendo. Salimos de la tienda juntas y me invita a subir a su casa, yo una perfecta desconocida para ella, dice, súbete a mi casa, me encanta, me encantaría hablar más contigo. Digo, lo siento señora, que no puedo, que ya voy tarde, tengo que volver a casa, que tengo que trabajar y tal. Y me la quedé mirando y cuando miraba la pareja esta, yo decía, me pellizco, ¿yo estoy en la tierra? ¿O es que me habéis llevado a otro paradigma, a otro lugar en el cosmos? Porque me parecía que yo no estaba aquí, que estaba en otra película, estaba en otro tiempo, otro espacio y esas personas que no existían, es como si, no, como tantas veces me ha aparecido gente de la nada, me ayuda y desaparece. Y cuando me giro, ya no están. Y le he preguntado a gente, ¿te ha pasado alguna vez? ¿A ti te ha pasado Jesús alguna vez? Sí. Como la experiencia que conté del motorista, cuando yo tenía que ir a dar una conferencia de nutrición y estaba diluviando y era un domingo por la mañana, no veía ni un alma en la calle, yo estaba ahí vestida de traje, con mis taconcitos, de ejecutiva, con mi maletín, con mis apuntes y todo, y yo estaba ahí mirando la calle, digo, ¿cómo pido un taxi? En aquel entonces no veía móviles, no veía móviles. Y digo, necesito un taxi, ¿ahora cómo lo hago? Que tengo que ir al hotel ese del centro de Barcelona para ir a la conferencia, ¿qué hago? Y de la nada aparece un motorista con un traje de cuero, con un casco negro brillante con visera hasta abajo, que viene en dirección contraria, sube a la acera, se aparta delante de mí, que estaba en el portal del bloque de pisos, y me dice, sube la visera y me dice, ¿qué quieres, un taxi, señora? Y digo, sí, gracias. Entonces digo, ahora te busco uno, sube por la calle en sentido contrario, gira para la izquierda en sentido contrario, y luego ya aparece un taxi, baja por la calle en sentido correcto, el señor de la moto va en sentido correcto para arriba de la calle, sube la visera, y me tira un beso, y continúa y desaparece. Me subo al taxi, el taxista me dice, buenos días, princesa Atlante, ¿a dónde vamos hoy? Y yo, ¿qué? Pues sabes, esa misma sensación, cuando después de la conferencia, bueno, tuve una conversación de lo más cósmico que te puedes imaginar en todo el viaje, ¿no? Que este señor me hacía preguntas, me hablaba como si me conociese de toda la vida, en aquel entonces no existía internet, yo no aparecía, pues no existía internet, ¿no? Bueno, me voy, doy la conferencia, vuelvo, llamo a mi maestro que estaba en Francia y le cuento lo que había pasado y me dice, claro, todavía tienes que aprender cómo funciona nuestra gente. Entonces digo, ¿cómo que nuestra gente? Dice, claro, tú has pedido ayuda, necesitabas ayuda y se ha materializado la ayuda. Digo, pero el motorista ese, que quiere un hombre físico, dice, sí, viene, da su servicio y se va. Digo, ¿se va a dónde? Dice, a casa, si no necesita quedarse para aquí, ¿para qué se va a quedar? Y digo, ah, pues haberme dicho, ¿no? Porque lo habría absorbido como experiencia, ¿no? Como diciendo, hey, vuelve, oye, por cierto que estaba muy bueno, muy sexy, con sus cueros y con su apariencia y tal. Digo, pero conduce al revés. Entonces, que esas experiencias que te hacen reaccionar, dices, me pellizco, ¿estoy aquí o no estoy aquí? ¿Esto es real o no real? Entonces, como lo he vivido tantas veces, digo, ¿qué es real, qué no real? Esta experiencia en 3D, ¿es real o no real? No, esto es un sueño. Y cuando yo estoy soñando, yo puedo dirigir el sueño. Yo puedo modificar los hechos, yo puedo cambiar las circunstancias, yo puedo decir, el monstruo no me va a comer, no, 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 cambio, chuchu. O aparece Richard Gere, digo, sí, sí, me vas a dar el beso, me vas a dar el abrazo y voy a saborear la experiencia, ¿no? O tu ídolo, cualquier cosa. Pero en esta experiencia, esta ilusión, sí que venimos a interactuar y vivir las experiencias. Como humanidad, como interacción, como dioses, como co-creadores de nuestras experiencias. Y digo, ¿hay un planeta Tierra? No. Yo, si hay 10.000 versiones de mí, 10.000 maneras de expresarme, yo tengo 10.000 versiones de planeta Tierra a través de cada prisma. Y tú también tienes tus 10.000 versiones. Sabes que ahí arriba no cuentan, como nosotros aquí abajo, cuentan en 10.000. Entonces, no dicen 100.000, dicen 10.000 de versiones de planeta Tierra. Entonces, lo que tú miras existe, lo que tú no miras no existe. Entonces, si yo miro mi versión del planeta Tierra, no existe el sufrimiento, no existe el dolor, no existe la pobreza, porque yo co-creo la versión que yo quiero vivir y experimentar. Y tal, en mi versión. Pero si yo vengo como mensajera, yo vivo la experiencia y transmito la experiencia. Pero como mensajera tengo un propósito. Y no vengo simplemente para vivir y decir, ojo, que bien, vengo de vacaciones a pasármelo bien. Si yo antes de venir me ofrecí como voluntaria a vivir esta experiencia en 3D, con un arsenal de ayudantes, vengo a vivir y experimentar lo que experimentan los seres humanos en la vivencia para ponerme en su piel, para poder transmitir la paz que necesitan para salir de su versión ilusoria de lo que es este mundo y de lo que es su sufrimiento. Y para que aprendan a transformar a nivel individual y a nivel colectivo para salir de su infierno, cuando realmente vienen a vivir la experiencia del paraíso, su lugar en su evolución de descanso para poder interactuar y disfrutar de la experiencia en el paraíso. No para crear un infierno en el paraíso. Por eso siempre nos han dicho, bajar el cielo a la tierra. La tierra es el cielo, es el paraíso. Tenemos que respetar y cuidar y interactuar con respeto a amor y conciencia con cada cosa que tocamos en este planeta. Entonces realmente tenemos que siempre remitir a nuestro ser y pensar, no, realmente nos estamos autodestruyendo, realmente estamos, no, no somos capaces realmente, como desde arriba siempre nos mandamos collejas. Si por ejemplo, yo me ofrecí como voluntaria para bajar aquí, entonces muchos hermanos han hecho la misma oferta, han bajado aquí, pero se han perdido en la ilusión, se han olvidado de quiénes son. Entonces hemos hecho ahí una secuencia de yo bajo, pero ojo, que si yo me pierdo ahí abajo, porque hay muchas tentaciones, hay muchos rollos ahí abajo, es muy difícil, ¿quién se atreve a bajar el planeta a tierra? Uy, mira cómo está el tema, mira cómo está el panorama, uy, cómo está el patio. Oye, vale, pues yo bajo, pero por si acaso yo me pierda, mándame una ayuda, mándame a alguien para despertarme, porque ya sabemos antes de bajar lo fácil que es perderse aquí abajo. Con las tentaciones que hay, las distracciones que hay, el sufrimiento que hay, los egos, la lucha de poder, la manipulación y todo esto, porque el ser humano se ha olvidado de quién es. Entonces, como el ser humano vive en la amnesia hipnótica, ya sabes que cuando bajas y entras en esa nube, ya no ves como veías desde ahí arriba. Entonces, otro colega te dice, va, venga, que si te duermes ya voy yo. Y ese también dice, oye, ¿y si me pierdo yo? Bueno, ¿quién más está en la secuencia, en la cadena para ir bajando? Entonces, siempre ha pasado en toda nuestra existencia. El planeta Tierra es el mejor lugar en todo el universo, en este universo, para evolucionar, por lo difícil que es. Pero al mismo tiempo es el lugar más bello en todo el universo. El planeta Tierra, visto desde afuera, es increíble, es un paraíso. El planeta azul es tan bonito, es tan precioso, es un tesoro estar aquí. Pero, ¿qué es lo que contiene el planeta Tierra? ¿Qué es el ser humano ahora? Es lo más peligroso que hay en el planeta, es el ser humano. No hay nada más peligroso que el ser humano. El ser humano fuera de conciencia. Es un peligro para sí mismo. Por eso tenemos que empoderarnos, recuperar ese poder, recuperar el conocimiento y la sabiduría. Salir del modo robótico, hipnótico, de la manada. Hay que atreverse a ser diferente, a ser diferente, ser tú. No ser uno más de la manada. Salir de la zona de confort. Salir y ser tú y expresarte, expresarte sin que te importe lo que te digan, lo que vayan a pensar de ti. Ser una persona auténtica, una persona real. Porque solo hay una cosa que este universo no puede destruir. Es una persona auténtica, una persona real. Y eso es nuestro escudo, nuestro escudo, para protegernos de lo que pueden ser esos peligros. Porque cuando ya crees en ti, crees en tu poder, nada ni nadie te puede hacer daño. Por mucho que lo intente, porque el amor y tu esencia es tu escudo, es tu verdad. Y nadie te puede quitar esa verdad. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Te matan. Pero no acaban contigo. Terminan con tu cuerpo físico. Pero tú continúas con tu camino. No vas a tener un apego. Vas a agradecer y cuidar y respetar este vehículo que hemos traído a este mundo para hacer lo que tenemos que hacer. Pero si te matan, ¿qué más da? Vas a seguir haciendo tu trabajo. Vas a continuar evolucionando. Vas a seguir siendo tú. Otra versión de ti. Otro traje. ¿Qué más da? Entonces, si no hay nada que temer, ¿qué puedes temer? El sufrimiento, el dolor, una muerte dolorosa. Lo mejor que puedes hacer en esta vida es dar tu vida por los demás o por ayudar a otro ser humano. El autosacrificio. Pero puedes dar tu servicio con amor. Puedes ser tú el cambio que quieres ver en el mundo. Puedes ser lo que llaman hoy en día. Influencer. Ahora hay un nuevo lenguaje. Mi hija me viene y dice ¿ah, ahora tú quieres una influencer? No, que no sé cuántas palabras ahora. Dice, no, que ahora hay como un nuevo lenguaje que tienes tus seguidores y hay otro lenguaje de Instagram. Antes decíamos detractores y ahora hay... No me acuerdo, no me acuerdo. Tendría que preguntarle a ella. Y digo, estamos en este nuevo paradigma. Pero fíjate, todo lo que se está desplegando ahora es para que salga la verdad. Y el ser humano llega a un punto que está tan, tan arraigado a su zona de confort, a lo que conoce, que necesita una gran sacudida para actuar. Llega a un punto que dice ¿sabes cómo hacíamos cuando éramos niños? Que apuras al máximo la hora del recreo y a última hora cuando sabes que te quedan cinco minutos quieres jugar con todos los juguetes y quieres subirte a todas las atracciones y columpiarte en todos los columpios porque sabes que te quedan cinco minutos. Entonces ahora estamos en ese momento que sabemos que vamos a casa como los caballos cuando llegan a casa de repente entran en galope en el proceso final en el trayecto ya que quedan cinco minutos venga vamos a darle todo. Y el ser humano ahora está en el punto que está apurando al máximo el juego en 3D de los abusos del máximo del materialismo de los vicios de todo porque sabe que esto se acaba. Y dice venga, venga es como mi hija cuando le digo te quedan diez minutos ya y apago wifi. Dice venga, voy a mirar Instagram voy a mirar esto voy a escribir 20 mensajes a la vez de todos. Apura, apura, apura. Entonces el ser humano está en ese punto que necesita apurar todo apurar todas las experiencias saborearlo todo porque sabe en su alma que hay un cambio hay un cambio grande y ya no puede estar de modo inconsciente cada uno tiene que coger ese tren que le corresponde porque como el universo se rige por leyes hay ley de ley cósmica acción-reacción pero hay ley de correspondencia te llega lo que te corresponde cómo has utilizado tus herramientas en esta vida qué has hecho con todo el amor la mochila de amor que has traído para repartir ¿has gastado todo o te has quedado con tres cuartos? Entonces a ti te corresponde este juego este lugar este tren este espacio y nadie te va a juzgar tú te vas a juzgar que es una auto-evaluación que te vas a hacer a ti mismo cuando se termina esa última respiración en ese cuerpo físico irás ahí delante del del consejo de los sabios y se hace la auto-evaluación bueno ¿qué tal? ¿cómo te ha ido Jesús? dice ¿qué tal? mira vamos a repasar tu vida ¿qué tal te has sentido en esa situación? ahí metí la pata ahí fui grosero ahí no sé qué en ese tabaco ahí fui más consciente ahí lo di todo sí, sí, sí bueno ¿cómo vamos a ajustar en tu programa? ¿qué te apetece hacer con uy no con esa persona fui fatal mira me voy a casar con esa persona en la próxima vida y prepárate entonces como en esta vida también pues uno está saltando las cuentas kármicas de otras existencias pero cuando tienes el conocimiento y conoces las leyes cósmicas y conoces ley cósmica acción-reacción y eres consciente de que si te portas mal ojo te viene de vuelta que si robas ojo que te van a robar que si insultas te van a insultar que si te portas mal alguien se va a portar mal contigo te viene de vuelta y no solo a veces en la misma medida sino multiplicado para que te enteres ¿vale? entonces el proceso del despertar significa soy consciente de ley cósmica ok soy consciente de ley cósmica haz las cosas bien porque sabes que trae consecuencias y todo lo que siembras de bien te hace ganar créditos esto lo explico en el libro el resto colectivo créditos en tu programa de vida créditos en tu cuenta kármica ¿no? de como digo la divina providencia que alguien me ha preguntado ¿dónde se puede anotar este banco? no, no es un banco real es un banco ficticio tienes tu cuenta de la divina providencia y hay ganas créditos créditos actos de amor actos de amor buenas intenciones que tus actos tengan una sola intención la bondad la caridad de verdad ¿no? la única intención el amor el compartir el interactuar con otros seres humanos por eso hemos venido aquí a interactuar ¿no? no vivir una experiencia de individuo solo para mí ¿no? vida egocéntrica egóica y personal y ya está pero cuando ganas esos créditos y vas saldando tu cuenta kármica vas pagando esas deudas que traes de otra vida con los créditos que acumulas y llega un momento que la cuenta kármica está saldada a partir de ahí tus deseos son órdenes y empieza la magia de la vida tus deseos son órdenes lo que daría ahora por un helado de vainilla con esos puntitos de chocolate con trozos de galleta y no sé qué de repente llama a la puerta el vecino ay perdón mira estaba esperando aquí a mi amiga que no ha venido y tal yo pensaba que era un helado de café pero resulta que ese chocolate me sabe mal tirarlo ¿te apetece? dices oh justo estaba deseando ¿no? de esas de esos momentos mágicos que dices no puede ser si justo entonces ¿qué pasa? ¿lo crees? lo creas pero si tienes deudas pendientes te llegará tu deseo pero en otro momento en otra medida si tu sueño es tener un Ferrari rojo deportivo descapotable no sé qué y ganas muchos créditos alguien te lo va a regalar o te llegará una pareja cuyo padre regala a tu pareja un Ferrari rojo ¿no? o tus créditos no dan para un Ferrari rojo pero en un sorteo ganas un Ferrari para poner en la mesita de noche o el nieto de alguien te regala un juguetito de un Ferrari rojo que le sale de un huevo kinder ¿no? entonces lo tendrás tus deseos son órdenes pero ganarás en la medida en la cual hayas ganado créditos correspondientes por ley de correspondencia y ley cósmica tendrás lo que te corresponde ni más ni menos así que si te roban es que lo debías si te lo quitan si prestas y no te lo devuelven pues bueno ganarás créditos si le dices te perdono la deuda que tienes conmigo te ganas un montón de créditos pero si dices me debes y la persona no lo puede devolver la persona se enferma tú lo pagarás pierdes los créditos ganas de porque por tu culpa esa persona se enferma porque esa persona no puede pagarte la deuda que tiene pendiente contigo fíjate es el pan de la vergüenza te lo pide lo prestas pero no te lo puede devolver ¿qué es lo mejor que puedes hacer para ti y para esa persona? perdonarle esa deuda yo lo he hecho dos veces en esta vida a ese nivel y te da paz es una liberación ¿y sabes qué pasa? esa cantidad de dinero te vendrá de vuelta por otra vía nunca pierdes porque la ley de correspondencia te corresponde viene de vuelta ¿has pagado una deuda que tenías pendiente quizás con esa persona de otra vida? deuda saldada que si esa deuda estaba pendiente y en vez de darle ese dinero la deuda se tiene que pagar igualmente te sale un cáncer ¿qué prefieres? ¿sufrir el cáncer o regalarle ese dinero? pues yo te digo la mayoría de las personas prefieren decir quédate con el dinero no pasa nada ¿ok? entonces hay hay muchos ángulos que hay que mirar hay que tener la experiencia la confianza de simplemente decir todo está bien confía fluye por el camino de mínimo esfuerzo mi mantra haz lo que te dé paz si va bien fantástico si no va bien mi otro mantra ¿qué más da? ¿qué más da? vale ya está me libero no pasa nada todo está bien happy happy olvídalo no drama no drama has hablado has hablado antes de las señales háblanos un poco sobre ese tema sobre el tema de cuando tienes esas confirmaciones o bien con números o bien con pingüi o mi pingüi de tu pingüi ok yo soy amante de los números Jesús y mucha gente me dice lo mismo dice ay ya que lo dices te encanta el 22 o el 2222 o el 2222 fíjate que uno de mis e-mails es subaby22 ¿no? arroba gmail.com entre mi facebook instagram susan paul ¿no? 222 que si twitter susan paul 22 siempre me ha perseguido el número 22 ¿no? en vez de pingüinos igual tenía que ser patos los dos patitos ¿no? pero si el universo tus hermanos cósmicos tu ser necesitan algún tipo de código de conexión código de contacto ¿no? cada uno tiene su peculiaridad puede ser un color puede ser un olor puede ser un número ¿no sabe la cantidad de gente Jesús que me ha dicho es que cada vez que abro el móvil me aparece 1111 o 2222 o 1221 capicúa y se fijan y digo que bien ¿qué número te llama la atención? ay mi número es el 4 ¿vale? o el 1144 o el 4411 o 4422 y el carnet de identidad mira mi número de teléfono mira cuánta gente mira las matrículas de los coches digo muy bien ahora ya que tienes tu código de identificación cuando tú ves ese número ¿qué haces? me saco foto tengo colección de fotos me hago un selfie lo apunto o lo recuerdo y digo no piensa que cuando se presenta el número ¿qué estabas pensando en ese momento? eso me lo enseñó Pingu digo ¿por qué habla ahora? ¿qué pensaba en ese momento? ¿por qué me lo confirmaba? ¿no? ahora voy a meditar ok ah vale ya está entonces la conexión es decir ¿qué pensaba en ese momento? y pensar confirmación y te darás cuenta de que no ves el 22 una vez al día lo ves 20 veces al día y dices wow ahora que soy consciente lo veo 20 veces al día digo no no lo ves 20 veces al día tú te lo pones 20 veces al día tú eres el que te pones a ti mismo la señal y las señales siempre hay que ir un paso atrás no hay que quedarse con la foto ok y eso fue una lección que aprendí con Panchito en la montaña cuando tuve ahí la primera parte de colleja de despertar a lo bestia porque hacía falta me hacía mucha falta y él él me hizo atender a las señales porque las veía por todos lados pero me hacía fotos con las señales que aparecían y decía qué casualidad siempre veo el 22 y él me decía hmm ahora entiendo porque tu maestro te mandó aquí y hacía falta ponerte las pilas ¿no? y en cuatro días tuve la comprensión plena y entendí por qué mi maestro nos decía ¿no? en la última reunión grande internacional que tuvimos en Francia hacia el final de la reunión y falleció dos semanas después ¿no? él dijo todavía estoy esperando que os despertéis yo pensé ¿qué es esto del despertar? claro nadie utilizaba esa terminología en aquel entonces todavía estoy esperando que os despertéis y yo pensaba claro con el ego grande claro como llevo años con él también ¿no? he sido su traductora su compañera y todo pues yo estoy despierta claro yo me entero yo veo yo sé yo soy ¿no? y no estaba quizás no tan dormida como como los demás pero sí dormida dormida en mi inconsciencia y cuando pasé por Panchito de repente todo empezó a encajarse y yo pensaba perdóname perdóname esto por haber sido tan torpe ¿por qué no me has dado conllejas? ¿por qué no lo veía antes? y entonces de repente entendía y veía y pensaba ¿cómo puedo ayudar a que mis compañeros se despierten? un poco más y me cortan la cabeza ¿no? ¿tú quién eres? claro ellos estaban donde yo había quedado antes de su muerte pero di otro paso de despertar a otro nivel que necesitaba para salir de mi inconsciencia y porque tengas una enseñanza que tengas una capacidad que tengas una información no significa que estés despierto entonces empezó un proceso de despertar que es un proceso continuo nadie puede llegar a un punto y decir estoy despierto o estoy despierta quien lo dice no lo es es como si apareciese Buda y dijese estoy iluminado ¿sabes? estoy iluminado ¿eh? tú por medio de ti te queda mucho camino pero yo ya estoy iluminado es que no funciona así tenerle la herramienta para ayudarte a ser tú a olvidarte de ti mismo de lo que es el personaje que traes entonces por eso necesitamos las señales Jesús y yo ¿sabes lo que pasa? arriba me dicen me llaman doña confirmaciones porque no me conformo con una señal necesito tres ¿vale? necesito tres para mi propia seguridad porque también pienso ¿y si es mi imaginación? o si me están engañando ¿no? o si es porque tengo un apego y quiero que sea verdad ¿no? lo estoy manifestando bueno yo muy bruta yo digo tres veces ¿no? y eso pasó con una experiencia en México en uno de los cursos grandes en León Guanajuato en un curso con 4.500 personas y recuerdo que en terminado el curso había una señora en las gradas arriba arriba que ni se veía que se levanta y dice me acaba de dar un mensaje desde el fundador de la enseñanza un mensaje y así ¿y qué te ha dicho? y dice mira yo no quiero hablar en público porque no me gusta y me da un miedo y esto me está costando y me ha sacado de la silla levántate y dice y di esto y dice vale adelante ¿qué te ha dicho? tercer nivel Atlanta digo ah vale pues muchas gracias por el mensaje pediré confirmación entonces obviamente digo que tercer nivel Atlanta lo primero que pensé ¿no podía ser un poco más lejos más cerca más económico más accesible para la gente si hay que hacer un tercer nivel para estos alumnos que acaban de tomar segundo nivel entonces era el último día al día siguiente ya salíamos de viaje de vuelta teníamos que ir a Ciudad de México y luego de Ciudad de México a España entonces estábamos ya en la furgoneta ya la camioneta para ir ya para el aeropuerto y en el camino aparece un camión enorme y en el lateral en letras gigantes ponía Atlanta grúa Atlanta ¿no? grúa Atlanta en el coche todos jiji jaja mira mira uno primera señal número uno ya está ok llegamos al aeropuerto estamos en la cola para facturar las maletas y hacer el check-in en una cola donde la pantalla ponía claramente Ciudad de México y aparece un señor del aeropuerto se acerca a mí no a nadie más se acerca a mí y me pregunta ¿qué vais a Atlanta? y yo también no vamos a Ciudad de México primero y dice ah estáis en la cola correcta y yo ¿qué? nos miramos y dios dos la segunda señal entonces claro dices si eso es surrealista ¿por qué un señor me selecciona entre toda la muchedumbre que había en el aeropuerto para preguntarme si íbamos a Atlanta si no me conocía de nada no sabía la historia el señor iba con un uniforme del aeropuerto ¿por qué se preocupaba si iba a Atlanta o no iba a Atlanta? ¿por qué Atlanta? ¿no? entonces claro yo pensé este es uno de los nuestros este es como el motorista este no lleva casco pero este es uno de los nuestros ¿no? y te giras y luego el señor se había esfumado ¿no? subimos al avión después vamos a Ciudad de México y en Ciudad de México subimos al avión para ir a Madrid y estamos ahí ya pensando bueno pues mira ya tengo dos señales en escasas horas dos señales pues subo ahí meditamos y tal me pongo a ver películas y uno de los compañeros Julián se acerca me viene al asiento y dice ¿has visto las series que echan? y digo no no he visto espero que yo no veo series en el avión porque nunca nunca termino esa serie hago las series una serie que se llama Atlanta y me mira y hace el codazo dice ya tenemos tres señales Dios qué fuerte qué fuerte ¿no? ¿cómo puede ser? tres señales pues es igual tres señales pues ya me diréis si tengo que hacer tercer nivel en Atlanta será Atlanta o será otra cosa entonces bueno llego a casa y mi hija me había hecho un dibujo un cuadro precioso ese de ahí que es de un águila y me puso ahí una nota amorosa diciendo mamá te he echado de menos mira que he hecho una pintura que bonita muchas gracias y cuento la historia a mis compañeros de la fundación no os lo vais a creer la historia de Atlanta la señora que dijo lo de Atlanta tal y cual y mientras tanto le suelto la noticia abro los mails y había uno de los primeros mails entre los 20.000 que hay una señora me dice hola Susán no sé si algún día piensas venir a Atlanta pero que sepas que me ha abierto un estadio nuevo increíble súper moderno que se abre como una flor de loto se abre y se cierra el techo como una flor de loto en Atlanta búscalo en internet yo flipando ya en colores gracias gracias cuenta conmigo si algún día necesitas y tal lo veo en internet veo en Youtube como se abre como se cierra absolutamente alucinante Atlanta alucinante y claro luego pensaba princesa Atlanta 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 yo estaba ahí con mis conexiones pensando que las neuronas me salían por todos lados intentando pues darle una coherencia a todo lo que estaba recibiendo el Emilio me llama y me dice oye que he estado mirando lo de Atlanta has visto que tiene una bandera al escudo y no sé qué que es un águila algo así y digo hola hola otra vez y bueno hace unos meses me voy a Barcelona y estoy en la estación de Barcelona para coger el ave y se acerca una señora y dice ay no me lo puedo creer que te haya visto es que he venido de vacaciones de España y que he pensado ostras cómo voy a ver a Susana me encanta verla pero no coincido con ella por los cursos por las ciudades me voy no sé a dónde a Galicia qué fuerte que te haya encontrado aquí puedo hacerme una foto contigo te dejo mi tarjeta por si algún día quieres venir a Atlanta y otra vez entonces claro esto lo cuento en Buenos Aires Susana cuando tercer nivel les cuento toda la historia y les digo pues yo no sé si será la ciudad de Atlanta o si será un estadio de fútbol o un gimnasio o algo que se llama Atlanta se volvieron locos se ve que en Buenos Aires hay un polideportivo o un estadio o algo así que se llama Atlanta entonces claro pues ahí lo dejo si algún día tenemos que hacer el curso pues unirán las señales y todo tendrá algún sentido porque claro que alguien reciba un mensaje así tan disparate así que soltó pues algo tendrá entonces por eso digo que cuando te llega una señal aunque te parezca una locura mantén la mente abierta pero tienes que tener también muy afinada esa observación auto-observación y obsérvate a través de los demás porque a veces esa persona que pasa por la calle que puede ser un vagabundo te acercas le das una barra de pan y sale por su boca algo que no te esperabas ¿no? que te da un mensaje porque es un mensajero no le juzgues no le juzgues por su traje por su apariencia hay mensajeros disfrazados de vagabundos no descartes su mensaje o ese gitano o esa gitana que de repente te suelta algún mensaje o un niño un niño pequeñito que de repente oh fíjate mi madre una persona con demencia que de repente tiene un momento lúcido y te suelta hay un mensaje porque como no hay mente no están en modo mente conecta más fácilmente con su ser si digo mi madre ¿no tienes algún mensaje algún consejo algo que me quieras decir contar o hablar y a mí me habla de los espíritus que ve los espíritus que vienen a casa a visitarle porque se sienten a gusto ahí y los llama fantasmas pero los demás piensan en mi familia que son delirios de la demencia son alucinaciones son cosas de su enfermedad pero cuando conecto con ella no es eso es regalo que trajo después de su muerte y que empezó a ver hablar y escuchar a la otra dimensión entonces ella habla de sus padres que están fallecidos claro están ahí para recogerle para cuando se marche las señales están siempre pero siempre tenemos que recordar ¿quién pone las señales? tú tú te las pones a ti misma ¿te acuerdas a Hansel y Gretel? que se dejan las migas pues nosotros nos hemos puesto las migas para encontrar el camino pero hay que mirar al suelo para recogerlas ¿y qué nos impide ver las señales Jesús? las distracciones ¿cuál es la mayor distracción que tenemos ahora? la tecnología porque perdemos horas y horas y horas conectados a internet pero desconectados espiritualmente conectados en el sentido de que tenemos conexión pero no estamos en cobertura todos estamos siempre conectados todos ya estamos iluminados pero ofuscados porque hemos perdido la cobertura pero no significa que no seamos iluminados cuando finalmente alcanzas la iluminación es porque recuerdas por eso hay que salir de la amnesia hipnótica recordar que ya estás iluminado por eso no hay de iluminados porque ya lo estamos ya lo estamos y que todo esto ya pasó esto no está pasando como pensamos como una secuencia en el tiempo esto ya pasó y como comenté antes esto no es real esta es la ilusión ¿te acuerdas que cuando nos sentamos a ver una película como familia y te metes en la película y lloras con la película y te enfadas con la película y te da rabia el malo de la película y te enamoras de los protagonistas cuando se enamoran y se te cae la baba cuando el final feliz tú te metes en la película y lo vives emocionalmente como si fuera real pues sabes que esta película la estamos viendo desde el futuro lo que interpretamos como futuro porque realmente no hay futuro es ahora 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 constantemente solo subimos y bajamos en la escala de vibración y entonces subes y bajas tu vibración y subes y bajas en la escala de eventos que están pasando ahora y siempre entonces cuando subes tu vibración lo que se manifiesta en tu realidad es muy diferente a otro que está viviendo contigo pero está mal hecho todo el día y experimenta la realidad de forma diferente pues esto lo estamos viviendo como una película en una gran pantalla y nos estamos dando el codo tú y yo diciendo ¿te acuerdas cuando hiciste la entrevista en la casa? mira ¿te acuerdas? ves, ves ahora es cuando estoy hablando sobre el futuro de donde estamos ahora y encima estamos ahí pensando que estamos en ¿no? y entonces claro es otra otra visión otra realidad entonces tenemos que hacer esos saltos cuánticos y la manera de conseguir hacer el salto cuántico es quitar la mente buscar la paz transmitir esa paz estar viviendo en el presente vivir presencia pararte pensar ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿dónde estoy? y esa flor ese olor esa brisa es como ponerle pausa a la película stop ¿qué es real? ¿qué no es real? pellizcarte ¿estoy aquí? ¿no estoy aquí? ¿no? se te mueven los pelos ahí los peluqueros cósmicos ¿no? sientes esa vibración ah están aquí conmigo ¿no? presencia conciencia saboreal presente ¿no? y observar y la auto observación la paz meditar 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 es la manera de hacer esa conexión ¿no? estar en ese modo protección protección si estoy protegido no hay nada que temer entonces estoy bien todo está bien ¿no? yo he vivido experiencias que podría estaba mi vida en riesgo ¿no? ya lo he contado en el libro Atreveré a ser tu maestro cuando nos detuvieron ahí nos llevaron a la cárcel ahí en Vietnam y viví una experiencia estilo Auschwitz ¿no? ahí con un interrogatorio ¿cómo se llama? interrogatorio interrogatorio que me tenía ahí con los focos delante ¿no? venía un oficial otro oficial con la misma pregunta bombardeo de preguntas venga, venga a ver si me pillaban ¿no? yo ahí de cachondeo de haciendo el papel de rubia tonta ingenua ¿no? jugando con ellos y claro les descolocaba completamente yo decía o me muero o me reinvento esta película y salimos de ahí al final se presentaron en la calle y decían bueno pues sabemos que estás mintiendo pero nos has caído bien se quitaron el uniforme estaban ahí vestidos de la calle pero que no vuelvas a hacer esto porque otros te habrían hecho desaparecer ¿no? y dice colegas no sé qué dándonos la mano y diciendo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado ahí dentro? entonces te puedes reinventar en cada historia al igual que lo hacemos en los sueños que dices no, no me va a comer el monstruo no, no, no ya está y ya está y cambias de chip y ya estás en otro sueño lo podemos hacer en la vida podemos hacer ese salto cuántico de estar aquí y estar allá la telepatía la teletransportación tenemos la capacidad de levitar de movernos de mover bloques de mover cemento de mover todo como ya lo hicieron nuestros hermanos en Egipto cuando construyeron las pirámides utilizando el poder de la conciencia hablando con la tierra hablando con las rocas ¿dónde te apetece estar? ¿tú quieres formar el ángulo tal de la pirámide? sí todo tenemos un poder impresionante ¿cómo iban a montar pirámides esclavos? ¿cómo iban a mover esas piedras en el desierto? dicen con troncos de árboles si no había árboles en el desierto por mucho que intenten explicarlo desde la lógica somos cósmicos hermanos cósmicos nos movemos en múltiples planos en multi universos el multiverso el universo no estamos aquí ni solos ni estamos aquí en una única versión cuando más alta tu vibración más te das cuenta de que estás en distintos sitios a la vez en alguna entrevista con José Luis Rueda en México le conté ahí una historia cuando me encontré en el planeta bueno en Orión en Orión y recuerdo que bajé de una nave espacial y vi la pista y vi la cruz en la pista y me fui preguntando ¿dónde estoy yendo? estaba con mi amigo Panchito en la montaña e hice una conexión brutal y me decía ¿dónde estás? digo es que no lo sé pregunta y te escribo el lugar donde estás dice no, no si acabo de bajar de una nave y veo una pista redonda con una cruz en medio y bajate y digo ¿dónde estás? digo no sé ¿dónde estoy? y oye una voz que dice Orión y digo pues por lo visto estoy en Orión y dice sí ¿qué ves a alguien? y veo dos filas de militares que estaban ahí para recibirme con un respeto y decir Dios mío ¿qué pinto aquí? como si fuera una general o algo voy por ahí y me trataban con reverencia me daban un mensaje diciendo que estaba todo preparado en el planeta Tierra que estaban listos disponibles para dar servicio con amor que bueno bueno y Panchito estaba ahí sí, sí sigue hasta que no se termine pero tú pregunta no te quieres no te hagas fotos ¿no? pero es que yo recuerdo es que puso una piedra en mi mano y me dejé llevar con la conciencia de la piedra la piedra y llevaba digamos como si fuera el detonante para que yo saliese de mi cuerpo disparada y en mi chacra 6 en mi frente se abrió un agujero negro como en la película Contact de Jodie Foster un agujero negro y me metí en ese agujero y fui a toda velocidad ¿no? yo sé que estaba como en una cápsula de una nave porque la gente piensa pues viajas en una nave en una cápsula y cuando vi esa película digo es verdad es verdad lo que dice la película y claro cuando llego al otro lado y yo mirando abajo y resulta que la pista tenía la misma forma que la piedra marrón con la cruz en medio entonces claro que cuando yo vuelvo Panchito me dice mira la piedra digo hola pero si es la pista es lo mismo que la pista ¿no? entonces claro yo con él pues tuve ahí como ese entrenamiento de salir salir de mi cuerpo de viajar por el espacio por el multiverso por conocer desde mi conciencia el estado de conciencia qué es lo que yo había venido aquí a hacer entonces claro yo me abría a ese nivel con José Luis Rueda y claro fue una entrevista muy intensa porque él como toca esos temas pues me provocó a que hablase ¿no? pero claro ahora llegamos a un momento como comenté que cada uno está como con esa inquietud de que tenemos que hacer algo o la gente me dice es que yo sé que he venido a hacer algo pero no sé lo que es pero siento que como que tengo prisas por hacer lo que he venido a hacer me siento perdido voy al trabajo no quiero estar ahí miro a la gente o estoy en un matrimonio siento que ya no va a ningún sitio y siento que el trabajo me está comiendo es que me estoy muriendo en el trabajo y digo cancelar cancelar digo deja el trabajo no ¿cómo voy a dejar el trabajo? con lo difícil que hoy es hoy en día es encontrar el trabajo pues si tú dices que te estás pudriendo en el trabajo te vas a pudrir en el trabajo y digo pero ¿cómo lo cambio? cambia sal 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 la pecera tienes que saltar porque tu alma te lo está pidiendo a gritos sal de ahí si no estás excavando tu tumba ya pero muy fácil decirlo digo si yo lo hice yo pegué al salto pegué al salto y digo ¿ahora qué? y luego dices bueno aquí estoy tengo que vivir lo que tengo que vivir pero confía tú vas a hablar ¿no? la gente tiene miedo de dar el salto por eso muchas veces necesitamos que las circunstancias de nuestro entorno cambien tanto y tan duro que al final dices que tengo que perder nada ya está ya te vas yo ahora estoy viviendo unas movidas yo digo vienen cambios vienen cambios y en México me están abriendo ahí para que me instale ahí entonces aquí como se está medio desmontando lo que tengo montado digo ¿será que ya toca? y no tengo ningún miedo a dar el cambio a dar el salto digo si tengo mucho más trabajo en México y se me abren las puertas por todos lados y yo puedo ser más útil en un lugar así donde tengo todas las Américas cerca y alrededor y dar mi servicio y llegar a mucho más gente pues ¿por qué no voy a dar ese cambio? lo mismo pasó cuando saltamos de Barcelona a Madrid en Madrid era tierra fértil sin sembrar y aquí pues hacía falta hacer movimiento ¿no? y ahora ya es que todo se me está abriendo ahí pero yo digo a mi hija si mi llamada es ir a México y tengo que ir a México pronto vas a tener 18 años tú vas a decidir dónde quieres ir tú eres serás libre no te voy a arrastrar entonces tú harás tu vida y seguirás tu camino obviamente me encantaría que 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 vengas conmigo si es lo que toca y viajes conmigo y y seguimos en en plan equipo así ¿no? me encantaría pero no te lo puedo imponer tú serás libre ¿no? hombre si le sale novio aquí lo tengo difícil ¿eh? ¿Susan Powell se ve viviendo en México desde el año que viene o dentro de dos años? ¿te ves? me encanta me encanta México me encanta el pueblo de México fíjate que tengo ahí una fundación en México con colaboradores se llama Fundación Centro de Amor con zeta Centro de Amor una familia ahí que 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 me abre las puertas e incluso me ofrecen un espacio para para vivir pero México es una llamada muy grande para mí también y la señora que dijo lo del mensaje de Atlanta resulta que surgió de la nada y habló con la fundación en México y ella está en Puebla y cuando Dulce Cuevas que es mi representante en 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 y esto fue a través de la señora que habló de Atlanta o sea que la conexión fue brutal porque claro entre casi cinco mil personas que esa persona de repente apareciste de la nada pues fue algo muy mágico también ¿no? Tengo dos compañeras de la enseñanza que hace bastantes años me dijeron ¿es teniendo un sueño que te veía en México viviendo con una casa bonita en México y tal y otra que sin que la otra supiese de la primera y digo ¿es teniendo un sueño que te he visto que tienes un marido en México y tal? Así que será mi programa quizás será por eso que no me sale novio aquí en 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 España ¿no? que hay un mexicanote esperándome en México no lo sé pero creo que el país no es importante cuando ya dejas de decir mi pueblo mi ciudad mi país mi continente mi planeta vamos más allá es llevar tu conciencia a ese lugar y ese lugar lo haces tuyo yo no puedo decir estoy mejor aquí que en otro lugar estoy no estoy en el planeta tierra a dar servicio con amor y esté donde esté pues estaré feliz ¿no? hace poquito estuve con Miguel Bosé y muy súper encantada de ver que también él está en la conciencia que por cierto vive en en Ciudad de México creo que es en Chapultepec que vive y él me dijo Susán si algún día vienes a México cuente conmigo ¿no? cuente conmigo podemos hacer cosas juntos y todo y digo mira otro empujón para México conocí a sus hijos conocí a su madre Lucía vino aquí a casa también compartimos resets sus hijos también tuvieron preciosas experiencias Miguel también es muy especial su madre también ambos tuvieron experiencias maravillosas durante el reset y entonces les siento familiares muy muy familiares muy cercanos también están en ese camino Miguel hace una ayuda una ayuda espectacular es muy muy afín a los pueblos originarios ayuda mucho a ese nivel ahí él adora ama al pueblo de México así que la gente nos recibe muy bien ahí la comida muy rica llevo una blusa mexicana ya casi soy promotora de blusas mexicanas me encanta el colorido y sobre todo el gran cariño que expresan a través de su lenguaje son la artesanía ellos hacen labores de artesanía que pueden estar las señores una semana haciendo un bolsito todo tejido a mano y cobran el equivalente a 12 euros o tejen una manta todo bordado y cobran 300 pesos 15 euros y están semanas y semanas ¿no? tiene ahí dentro que está su vibración la esencia la cultura maya los ancestros los lugares sagrados sus rituales el chamanismo tienen ahí conexiones brutales cuando ellos vienen y se acercan a mí tan fácilmente me hablan de sus experiencias multidimensionales conectan con mucha facilidad con su tierra se unen también cuando hay cataclismos terremotos y todo es un pueblo siempre hablan del peligro del peligro no hay peligro si no tienes miedo estuve en un curso en Chihuahua donde hay mucho narcotráfico y un señor en el curso dijo que me iba a matar y dijo no pasa nada igual en otra vida venía a saldar cuentas cármicas que dijo por teléfono en el baño al final de la clase voy a matar a Susan Powell y uno de los voluntarios le escuchó alertó al equipo y todo esto y al final de la clase le pillaron y dijo no regálale un reset y preguntó si podía venir al segundo nivel claro que sí hizo primer nivel segundo nivel profundamente agradecido otros le habrían llamado a la policía le lleva a la policía acaba en la cárcel o en un hospital psiquiátrico no, no pasa nada que haga el curso ¿sabes lo que es dar un curso sabiendo que hay una persona en el público que te quiere matar? era finalmente era una persona con un problema psiquiátrico que ya me había visto en internet y sabía que a través de la práctica de Zen que tenía una esperanza de salir de su modo psiquiátrico y vino con su padre también y fue el padre que dijo no, es que mi hijo viene con muchas ganas porque es una esperanza para él ¿y qué pasa? una persona con esas características que tiene un problema psiquiátrico ¿qué es eso? realmente ¿es un problema mental? no es una infección multidimensional que le estaban poseyendo entonces claro en otra dimensión pues decían vamos a acabar con Susan Powell pues si tengo protección no pasa nada y si me mata pues mira seguiré ayudando desde otro nivel no pasa si tuviera miedo a que me matasen no subiría a ningún escenario ahí estás expuesta a todo absolutamente todo y me preguntan ¿tras guardaespaldas? uy sí no se ven pero sí una vez ya se dejó ver tengo la foto y se dejó ver y se ve a mi lado un hombre perfectamente luego te enseño y se ve a la perfección digo mira le llamo el comandante bueno pues llevamos ya más de dos horas ¿en serio? el tiempo no existe el tiempo no existe esto da para mucho bueno puede que a lo mejor algún día continuemos si me gustaría cerrar esta sesión si te parece con bueno has hablado de la protección ¿no? entonces si nos pudieras regalar unos mantras para que nosotros los podamos llevar a nuestra vida cotidiana y nos protejan ¿qué mantras nos darías? o un mantra yo siempre cuando yo era niña me inventaba mantras canciones sagradas ¿no? entonces cada uno puede decir algunas palabras que le dé paz ¿no? a veces es el nombre de un ser querido a veces es una parte de un estribillo de una canción que te guste algunas personas les gusta cantar el OM universal yo tenía siempre preferencia por un mantra que creo que de niña pensaba que decía correctamente recuerdo que se lo dije a mi maestro yo cuando era niña porque siempre decía OM MANI PADLI HUP o algo así OM MANI PADLI HUP OM MANI PADLI HUP y era mi versión entonces él dijo no sería OM MANI PADME HAM OM MANI PADME HAM ese mantra es el que yo adoro de siempre me encanta ponerlo ahí con los los lamas o monjes tibetanos cantándolo siempre me ha dado mucha paz y es un mantra que siempre he escuchado en mi cabeza pero si algo te resuena y te da paz es bueno para ti las palabras no son importantes realmente porque algunos cantan ese mantra de una forma y vas a otro país y lo cantan de otra forma pero si tienes algunas palabras que te den paz algunos dicen pues canto el OM otro es el AR el otro el I el otro LUI el otro es LUI haz lo que te dé paz mi preferencia es el OM MANI PADME HAM porque me hace vibrar en el pecho lo siento dentro de mi cabeza me retumba en el budismo por ejemplo o en el en otras partes en el oriente son muy sabios y conocen los números en el universo el número 108 es un número mágico espiritual ellos hablan de los 108 dioses del amor las 108 cuentas de un mala budista que los monjes o los budistas cuentan 108 cuentas el rosario católico tiene 54 cuentas como ves cada religión o doctrina tiene su parte de la verdad se puede cantar o recitar siete veces porque son números de creación del ser humano siete veces veintiuna veces de cuenta y cuatro veces o 108 veces si quieres con un propósito el mantra de Long Manipar Mehan por ejemplo aporta mucha paz y calma en la mente entonces cuando tienes ahí una revolución en la cabeza pues te pones a contar y a cantar por dentro si quieres cantarlo en alto mientras no se moleste el vecino muy bien pues muchas gracias se puede cantar por dentro también por dentro también yo de hecho en mi cabeza siempre tengo tengo mantras me voy con mucha facilidad estoy caminando cocinando soñando paseando yendo en coche en el tráfico lo que sea y siempre tengo alguna que otra dando vueltas y vueltas y vueltas son nuestras conexiones también con nuestros hermanos cósmicos es decir estamos aquí ¿nos oyes? estamos aquí entonces puede que haya personas que escuchen otros mantras en su cabeza pero no vas a escuchar ningún mantra en tu cabeza si tienes mucho ruido en tu mente es muy importante quitar ese ruido calmar la mente darte los ratitos de paz de presencia de meditación de desconexión para quitar el ruido muy bien pues muchas gracias continuaremos continuaremos continuará puntos suspensivos en qué plano no lo sabemos Jesús continuará siempre continuará muchas gracias 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 a ti Susana gracias 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 Gracias.